Entre la mar y los cielos se le quebraron las velas a tres partitos veleros. El barco de la tristeza por el mar del sentimiento la corriente se lo lleva. Si era la mar serrana, darle huerta a los timones y volvernos a Triana. Triana, mis cerillas, mis flores. A morirnos por ahí en un rincón del mundo. Nos lo tenemos merecido. El que abandona España parece que abandona a pie, pero las madres no abandonan nunca a sus hijos. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdos y esperanzas, y coplas, y suspiros. Dicho Dios, con su poder, un viejo amor diva de sol y acerco de ella una mujer. Y ahora cumplir su voluntad. En un lugar de España nací como la flor en el rosa. Tierra gloriosa de mi caray, tierra bendita, boca, resumen y paño. España encarazó a tu piel, suspiro un corazón. Paño todos y acerco de ella. Volverá a ser la luz de aquel rellito de espalda, hecha mujer por voluntad de Dios. Ay, madre mía, ay, quien pudiera dar la luz del día y al rayar la manasía sobre España a renacer. Mis pensamientos han revestido el firmamento de vueltos míos y sobre España como gota de rocío lo dejó caer. En mi corazón España se vio y el eco llevará de mi canción a España en su estilo.